Hola, hola Pues ya estamos aquí, vamos a grabar el segundo episodio Una escenilla ahí Con Quique, en lo que llega Rex Sí, dijo que iba a llegar a las doce y media O sea, casi las tres No, no manches, ya me voy No, güey, aguanta No, pues es que ya es bien tarde, hace meses tarde para ir a trabajar Aguanta todo rato, ya nos sacamos esta De esas De esas Y ya te voy No, 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 ya me tengo que ir Es más, deja aviso que llego tarde Mira, márcale, márcale a tu jefe ¿Para qué quieres que le marque? ¡Márcale a tu jefe! ¿Para qué quieres que le marque? ¡Márcale a tu jefe! ¡Márcale a tu jefe! Mira, a ver, rápido Ok, a ver A ver, ya está sonando Pásamelo, pásamelo Sí, bueno Muy buenas tardes Sí, mire, hablo Y aparte creo que todavía tocaron Sí, ya había tocado Mejor paga el abrir Y ahí ya ya ¿Qué puedes decir de tu personaje? Ay Es que es como un yo, pero Como Al cien Elevado No, cabrón No soy tan así No sé A veces sí me saco unas Pero no, cabrón No ¿Sabes cuál es la ventaja de hoy, Rex? Que tú y yo Casi no tenemos diálogo hoy Es lo chido No van a escuchar mi voz a los aguardientos ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Ray Rex, ¿qué nos puede decir de tu personaje? este está muy crudo como yo vivo el personaje de verdad como el atleto soy un actor de método exacto método se me tuvo que poner un briago ayer para hoy llegar crudo aunque es hora de ya hemos acabado el día de hoy si hemos acabado y es hora del baile rato hola amigos del libro del maestro el día de hoy y vamos a hacer aparte del libro el maestro que hicimos el capítulo 2 vamos a hacer una cápsula para xxar vamos a armar este bonito gabinete que se los ponemos la liga del vídeo es para que salgan una compu y vean la serie del libro del maestro no sean piñatas y veanlo por favor ya tienes el guion rex pero no Gracias por ver el video.